Regresan los vuelos, los micros de larga distancia, lo anticipamos estos días en el noticiero, pero puntualmente, ¿cuáles serán los protocolos de los micros? Para eso hablamos con las autoridades de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. A partir de mañana comienza esta nueva etapa de apertura y conectividad en la República Argentina para el transporte terrestre, tanto ferroviario como automotor de larga distancia. Los protocolos tienen que ver claramente con la desinfección de unidades, la limpieza de las mismas, el tomado de temperatura a la totalidad de los pasajeros y también de los choferes conductores. No va a haber catering, no va a haber elementos de lectura, ni auriculares, ni nada que potencia o posibilite algún tipo de manoseo o contagio. Las unidades van a tener un factor de ocupación para mantener la distancia interna, pero también, por sugerencia del Ministerio de Salud, tener un lugar predispuesto para que en caso de entránsito, tener alguna sospecha, un indicio, un síntoma, poder aislar a esta persona y activar rápidamente el protocolo sanitario en la intervención más próxima que tenga en el recorrido esta unidad. En las unidades de mayor cantidad de butacas, la capacidad de ocupación va a ser del 60%. En las unidades de menor cantidad de butacas, donde ya la distancia es propia de la ingeniería de la unidad, la ocupación va a ser del 80%, pero siempre respetando un lugar predispuesto para poder aislar cualquier caso de sospecha de síntomas. También las estaciones terminales van a tener un protocolo, Pablo. Las nacionales, que son de jurisdicción nuestra en el control, van a tener un sistema de funcionamiento de ingreso. En este mismo sentido, vamos a permitir la venta de boletos de manera electrónica para que los pasajeros no tengan que ir de manera presencial a las terminales si así no lo desean y salvo que la conectividad sea deficiente o no exista, sí, obviamente, poder adquirir el boleto de manera presencial en cada una de las terminales. Pero te reitero que esto es solamente para trabajadores esenciales, para pasajeros y trabajadores que por fuerza mayor tengan que acudir al transporte de larga distancia y sujeto a la autoridad de cada una de las provincias que les permita a las empresas ingresar y salir de su jurisdicción. La nueva normalidad tiene entonces ese protocolo para viajar en micro. Ayer fue la reapertura, la rehabilitación de los micros y trenes de larga distancia, más los vuelos de cabotaje. Sabíamos que entre hoy y mañana en el boletín oficial iban a estar los detalles de la reapertura, de la rehabilitación. Bien, lo que vamos a escuchar ahora es importante, es la palabra del ministro de Transporte, Mario Meoni. Hablando en televisión pública, las implicancias del caso. Se sabe que de entrada pueden viajar solamente los trabajadores esenciales y aquellos que tienen que hacerlo por alguna necesidad médica. Mario Meoni, en su resumen, todo lo que hay que saber. Creo que el segundo paso, esta primera etapa es relacionado con los esenciales. La segunda etapa será ya abierto las posibilidades de viaje para los exceptuados, toda esa actividad económica. Y finalmente, y en la segunda etapa, esperemos también que se pueda hacer la apertura para el turismo, es un sector sumamente golpeado y esperamos que no solamente el turismo lo podamos abrir hacia los argentinos, sino también que lo podamos abrir a visitantes de otros lugares del planeta, fundamentalmente de la región. Entendemos que estamos llegando a la temporada de verano y que la Argentina siempre es una buena opción de turismo para los latinoamericanos. Así que esperamos que eso también se dé, naturalmente que tendrá que ver con la evolución de la pandemia. Esperemos que siga de la manera que está evolucionando en la zona metropolitana, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires, que es altamente positivo y que eso, esperemos, se siga dando hacia el interior del país y nos permita volver, reitero, siempre con los cuidados, con los protocolos correspondientes a una normalidad en el verano.